bueno amigos continuamos vamos a preparar unos deliciosos elotes asados al estilo del campesino del salvadoreño del guanaco y como pueden ver pues encontramos una casita pues se preguntarán por qué está esta casita aquí es porque aquí en este terreno pues a veces se cultivan sandillera más que todo solo sandillera va entonces este aquí pues cuelgan su amaquita y para temporada de lluvia pues pasan el agua vamos a ir a buscar leñita he visto por ahí un método de como se llaman esas cosas vainas vainas que sepan los de fuego 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 así se llama y pues yo creo que muchas personas han encendido fuego varias veces con esas vainitas ya que cuando están sequitas pues hasta truenan en el juego y hacen braza rápido como pueden saber el nombre también en honduras se llaman acasio le dicen también como acasio hecha una flor rojita va para el día de la madre a otros le dicen flor de mayo tan seca pero sabe por qué no las ha tirado yo creo que es porque ya baja en el norte quizás por eso quizás va también porque necesitamos braza esto hace braza rapidito y esto es lo para el sandillero no hombre si es que hay en el suelo un montón mira adolfo no hombre yo aquí matando hay aire y de arriba te cayó pues y de arriba aquí estamos cerquita de la playa estamos como a unas tres cuadras yo tengo una duda si todavía estará con candado aquel portón allá ¿cuál? allá ¿cuál? aquel falso allá ¿cuál? no pues ya no ¿será? ya no va el callejón para allá sino que va aquí recto ya no está cerrado ya está cerrado aquí por abajo ya hoy solo hay que salir de ahí pero no sale el vehículo hasta allá eso no porque para las vacaciones la gente viene a bañar aquí a esta playa también voy a ir a aquí cerca del manglar third enamorada ok aprendizaje con yo tengo con 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 tan tengo con con rápido hallaron el pante de leña y aquí han de haber cangrejos bien se escucha el sonido del mar ya desde aquí, no hay cacos todavía aquí al venir con el carro a tres leñitas sólo a llenar el carro viene buena leñita seca a estos palos les tengo miedo porque si abundan las culebras porque por allá por acá en la ocana están unos palos en la orilla del mar en la orilla de la ocana y aquí andaba pescando varias culebras allí y este palo que parece jocote de que es? pero tiene espinas y tuna mire 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 si lo ves va que es parecido al achote si también ajá pero el achote no es de chaturna mire que es eso quiero ver mire y este volado se parece al que le ponen a los niños eso es lo que estoy viendo ojo de venado quiero ver si se parece bien de eso es va que este va de esa piedra es ve cuando le ponen a los niños que están ojeados ajá esta bueno hay que llevar pregúntale a don Berna llámelo don Berna de esto es mire es que aquí se le hace un hoyito si don Berna venga de esto es vos si es hay que llevar para hacer collares vos que tienen el niño ahí chiquito en tu casa mira de lo que le ponen a los niños con un trapito que le ponen una pulserita roja para que no les hagan ojo aquí se les hace un hoyito el famoso ojo de venado quieres ver que voy a llevar y voy a hacer uno ojo de venado eh que bonito como lo venimos a descubrir aquí va si y de pasar yo aquí nunca había visto este palito mire va que de esto le ponen a los niños cuando están ah si vaya mire que montón ve en el mercado los compran en el mercado los compran si cuando están queriendo los ojear se revientan las piedras si se negrella si mire que bastante todas esas yo no se con que les hacen un hoyito pero se los hacen ajá con una volada caliente con una con una broca chiquita mire después del agujero mire esta y dos tienen mire para esto y yo les estaba preguntando a estos que que clase de palo es porque se ve pura la hoja del palo de jocote asi se ve pero no mire ahi esta si hombre ya ya se solo consigue las chibolitas rojas y ya se la pone si fuera bonito hacer un collar va solo de ellas va si ajá completo esas chibolitas las venden si yo por eso estoy llevando para hacer un collar ajá todas las de ellas uno puede comprar las chibolitas y hacer el collar cabal increíble va donde esta esta planta si si porque yo habia venido aqui a la playa y nunca lo habia visto tienen una gran espina hasta las ramas lo agarran aun cuando estan los niños recien nacidos les ponen de esto para que no los ojellen si de esto es y mire que por todo esto hay de estos palos usted ajá todo esto pe hay cosas que ni sabe donde estan porque si habia venido aqui y nunca habia visto ese palito y el misterio que contiene si por que sera porque cual sera el misterio de esa chibolita yo el palo no lo conocia tampoco hasta hoy que lo estoy conociendo es que no es palo va mauricio es como vejuco va es que no es palo va mauricio es como vejuco va es que no es palo va mauricio es como vejuco va es que no va si porque hay baile para allá ve si se hace un palito pero se esparce y hay un monton si y hay un monton si si no ves aqui tengo para regalarle a la gente que tiene niños si si no ves esto es escaso si no es muy comun con guantes viva si 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 no los vio Nelson ajá cual que llevo para varios niños estas estan bonitas mire si si de esas son si jeje mire mire llevo para varios niños si la verdad va a chocarlo esta bien si es tuya ya me metieron una mera uña ya me metieron una mera uña pero ellas todas las revientan mire ya donde estan de punto es que las tumbas son ahi ahi no mas esta esta fuerte hermano bueno ya sabemos ya vamos a ir a hacer los los elotes por eso hay abarrado yo que a veces que hemos venido a la playa he visto voladitos ajá ya he visto por todo si uno que quiere ir a vender va si hombre si aqui solo en el mercado se los compran aqui solo a traer bien si aqui solo solo compran el material solo una le ponen a los niños si y una le ponen a los niños y bien toda reventadita por eso porque como mucha gente fuerte en la vista ah si es raro si pero tiene que haber como dos chiburitas ya para que los niños la den ya no con una que ande ya a los tres jaja jaja la rubia ya anda va de mauricio para tu niño si otro que tenga otro que tenga jaja jaja que buenos deseos lo que le esta deseando ve eso se lo descubrió y lo vio que no ah ojos de venado hallamos si ah ah para los niños para los niños si que bonito se ve allá la mangleras si yo he escuchado que varias gente decía consiganme un ojo de venado ajá y vos pensabas que al venado le tenia que caer el ojo ajá si pero es el palo pero donde estará es que es una volada como de achote me decía ajá vaya ajá allí esta esa es entonces pero son las partes donde nace las parras no es que no es común el palo ese no es común no es común si y yo me rebuque en nada yo he pasado un vergo y como lo va a ver uno donde esta solo un palo de achote que que le corte el pulado pero no tenia jajaja bueno yo no lo conocía el árbol pero ahora si venimos allá si escucha bien 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 bien